Acá llegamos a la locación de John Wick. Acá estamos en el edificio que era el edificio Continental en la película. Su ubicación es Wall Street. Ahora es un restaurante japonés. Ahí ven la puerta principal del ingreso al restaurante. Nos ha costado llegar pero finalmente estamos acá. Bonito escenario, ahí es para que vean. Ahí está, este es el punto de encuentro de todos los asesinos en la película John Wick. Acá bajaba con su perrito y entraba. Y era el punto de reunión de los peores asesinos que tenía la película. Gracias por ver el video.